Toda la gloria, toda la honra es para ti, bendito, bendito es el Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, te alabo, te adoro Jesús. A ti damos toda adoración, gracias Jesús. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Dilo con todas tus fuerzas. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, 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 no hay nadie como tú. Nadie como tú en la tierra. Solo a ti rendimos adoración. Gracias, papá. Gracias, Jesús. A ti damos toda adoración. A ti rendimos toda alabanza. Gracias, Señor. Porque no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Levantamos nuestras voces. Levantamos nuestras manos. Para exaltarte. Para adorarte. Señor. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Padre Jesús, Jesús Gracias, Padre Vivimos solo para ti Solo para ti Jesús Lo rendimos ante ti Vivimos solo para ti Solo para ti Gracias, Señor Gracias, Jesús Levantemos una adoración Levantemos nuestras voces Gracias, Señor Jesús Jesús Vivimos para ti Para ti Es para adorarte Es para adorarte Es para adorarte Jesús La razón La razón Por la cual Por la cual Yo vivo Yo vivo Es para adorarte La razón La razón Por la cual Yo vivo La razón Por la cual Por la cual Yo vivo Es para adorar Por la cual Por la cual Por la cual Yo vivo Por la cual Yo vivo Es para adorarte Por la cual Por la cual Yo vivo Es para adorarte Es para adorarte Por la cual Por la cual Por la cual Yo vivo Es para adorarte La razón Por la cual Yo vivo Es para adorarte